El Rosario es un medio que nos ofrece la Virgen para contemplar a Jesús, de manera de que meditando su vida podamos amarlo y seguirlo cada vez con más fidelidad. Rezar el Rosario es contemplar con María el rostro de Cristo. Hoy contemplamos los misterios gozosos. Yolant Analón. ¿Cómo? Yolant Analón. ¿Alón cuántos años es que tienes? Tres. Tres. Dígale, tres. 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 ¿Y estamos, cómo se llama esta emisora? Rayo de Tegna 101.7 FM. ¿Y estamos bajo la bendición? Bajo la bendición de Dios. ¿Con la protección? Por la profesión. ¿Del Espíritu Santo? Del Espíritu Santo. ¿Y la dirección? ¿Y la dirección? De la administradora. De la administradora del Virgen Mayor de Basalé. ¡Uy, un aplauso! Ya va aprendiendo. ¡Qué bonito! Bueno, es un invitadito especial, muy lindo. Y tenemos otra invitada. ¿Cómo es que te llamas tú, mamita? Madeleine. ¿Madeleine qué? Dayanar Gasperes. ¡Qué linda! ¿Y cuántos añitos tienes? Seis. ¡Seis añitos! Y me llamaba que ya quería rezar. Y yo la conozco desde antes de nacer. Te conozco a ti, mamita. ¡Y qué linda! Seis añitos. Y está muy contenta porque se fue para dónde está. Para Radio Natividad. Ah, porque está en Radio Natividad. Pero también fuiste donde la Virgen. María. De... De Tari. De la Consolación. De la Consolación. ¿A qué horas es que te fuiste para allá con tu mami? Como a las... Dijo el padre, como a las cuatro de la mañana. ¡Cuatro de la mañana! Yo estaba dormida y tú estabas por allá. ¡Qué lindo, mamita! ¿Y cómo viste tú a esas personas por allá? Bastante. ¿Bastante? ¿Y tenían fe? Sí. Y ella me dijo una cosa muy linda de su mamá. ¿Qué fue lo que me dijiste de tu mamá? Que... A mí me gusta mucho estar con ella. Me gusta cuando ella me ayuda con las tareas. Cuando yo tengo que rezar, yo la ayudo a rezar. A rezar. La acompañas. ¿Y tu mami cuánto tiempo es que estuvo de rodillas allá de la Virgencita? Como unos minutos. ¡Qué lindo! ¿Y sabes qué le pidió tu mamá a la Virgen? Le pide que me socorra trabajo y que le ayudara a que tenga mucha paz y mucha salud. ¡Uy! Un aplauso para Madelén de seis añitos también. ¡Qué lindo! Y aquí tenemos un ángel. Hoy vino un ángel que trajo a Aroncito. ¿Aroncito cómo se llama él? Tío Carlos. El tío Carlos. ¿Y el tío Carlos qué hizo hoy contigo? ¿Te ayudó para qué? Para estudiar. ¿Para estudiar? Sí, para estudiar. ¿Y quién te trajo aquí? Tío Carlos. El tío Carlos lo trajo. Carlitos, qué bonito, amigos oyentes que están escuchando. Tenemos aquí un joven, ¿ve? Los niños y jóvenes. Oye, carritos, bueno, primero te presentas. ¿Cómo es que te llamas? Carlos Alberto Moreliscano. Carlos Alberto, ¿cuántos años tiene, mi amor? Veinte. Veinte, papito. Y yo sé que tú cuando eras niño tú vienes de un hogar donde se reza. ¿Quién te enseñó a rezar a ti? Mis padres. Soy, bueno, mi mamá desde que éramos pequeños. Algo impresionante y mi hermana también. Uy, qué lindo. ¿Tú te acuerdas de algo de pequeñito cuando empezaste a rezar, mi amor? ¿Sí te acuerdas de algo cuando pronunciabas el Ave María? Hola. A ver, papito, cuéntanos algo para todas las familias y todos los jóvenes. Qué alegría. Tenemos niños, tenemos jóvenes y personas grandes santas. Claro, por supuesto. Me acuerdo cuando mis padres rezamos en la noche, todas las noches del Santo Rosario en la habitación principal. Era un momento muy especial y sobre todo con mi hermana, mi hermana Carmelita. Qué bonito. Vio, de este hogar hermoso salió una monja Carmelita y vendrán más bendiciones. Bueno, qué alegría. Entonces, a ver, papá, mamá, les invitamos a que prendan una luz allá. Yo prendo los bombillos. Vamos a comenzar el Santo Rosario. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Papá, mire, qué lindo. Vamos a ofrecer el primer misterio del Santo Rosario que lo va a dirigir Aarón, con tres añitos. Qué hermoso. Papá, ¿cuáles son sus intenciones, papá? Yo sé que usted sufre, papá, que está escuchando y varones que están escuchando, que a veces, pues, unos no rezan. Pero vamos a rezar por ustedes y queremos rezar que ustedes también nos acompañen a nosotros. Todos. Vamos, entonces, primer misterio gozoso, el anuncio del ángel a la Virgen y encarnación del Hijo de Dios. A ver, Aaróncito, Padre nuestro. Padre muerto que está en el cielo, se ha fisicado, se ha asustado al hombre. Venga al asustado tu reino. Árase, Señor, su santa brutal en la tierra como en el cielo. Padre nuestro pan de cada día. Perdona nuestra ofensa como también nosotros perdonamos a que los ofenden. No nos desca en la tentación y lídanos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres de todas las mujeres, bendita es el fruto de tu miente Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres de todas las mujeres, bendita eres de todas las mujeres, bendita es el fruto de tu miente Jesús. Santa María, Madre de Dios, gruega por nosotros pecadores, ahora llena eres de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres de todas las mujeres, bendita es el fruto de tu miente Jesús. Santa María, Madre de Dios, gruega por nosotros pecadores, ahora llena eres de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres de todas las mujeres, bendita es el fruto de tu miente Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres de todas las mujeres, bendita es el fruto de tu miente Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres de todas las mujeres, bendita es el fruto de tu miente Jesús. Santa María, Madre de Dios, gruega por nosotros pecadores, ahora llena eres de nuestra muerte. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres de todas las mujeres, bendita es el fruto de tu miente Jesús. Santa María, Madre de Dios, gruega por nosotros pecadores, ahora llena eres de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres de todas las mujeres, bendita es el fruto de tu miente Jesús. Santa María, Madre de Dios, gruega por nosotros pecadores, ahora llena eres de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres de todas las mujeres, bendita es el fruto de tu miente Jesús. Santa María, Madre de Dios, gruega por nosotros pecadores, ahora llena eres de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres de todas las mujeres, bendita es el fruto de tu miente Jesús. Santa María, Madre de Dios, gruega por nosotros pecadores, ahora llena eres de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres de todas las mujeres, bendita es el fruto de tu miente Jesús. Santa María, Madre de Dios, gruega por nosotros pecadores, ahora llena eres de nuestra muerte. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres de todas las mujeres, bendita es el fruto de tu miente Jesús. Santa María, Madre de Dios, gruega por nosotros pecadores, ahora llena eres de nuestra muerte. Y vamos a cantar esta última Ave María por todos los papás, Aroncito. Vamos a cantar, Madeline, papá que está escuchando, papá, Dios fue de todo. Acérquese a la Virgen que es la madre de Jesús y vamos a cantarle por sus intenciones. Vamos papá, allí donde está, si quiere póngase de pie si puede y cantémosle a la Virgen con alegría. En estos días ya que acabamos de pasar la Virgen de la Consolación, pero hoy va caminando gente y sigue caminando la gente hasta donde la Virgen. Vamos a cantar. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Y bendita tú eres entre todas, entre todas, entre todas, entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, gruega por nosotros pecadores, ahora llena, hora de nuestra muerte. Amén, Jesús. Que Dios nos regale la alegría de Aroncito, que Dios nos regale esta, sí, eso que tiene él por dentro, qué lindo. Bueno, gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. María, Madre de gracia, Madre de misericordia, en la vida de la muerte, para los dulces, Madre muerto. Ave María purísima, el pecado del inalco se brilla. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas, de tu divina misericordia. Amén. Y este segundo misterio que vamos a rezar, yo quiero que Carlitos piense un momentico para que lo ofrezca por todos los jóvenes. Vas a rezar con la niña, mi amor, fíjate qué lindo, cuando tú tenías seis añitos como ella, tu mami ya te enseñaba a tu papi. Vas a rezar con ella y vas a ofrecer lo que tú quieras y tú también vas a decir qué quieres para todos los niños, qué te gustaría pedir, mamita. Y tú también, Carlitos, si ofrecen este segundo misterio. Vamos a escuchar a Madre de su intención. Bueno, como hay niños que se meten con los otros, no se pueden molestar, tienen que pedir perdón, no se pueden, no pueden, como, no los pueden meterse y cuando los niños... Pelearse, le pedimos a la Virgen que los niños no se peleen y menos los hermanitos, ¿verdad? Los hermanitos no, no deben pelear. Miren qué lindo, amigos. Y entonces también vamos a pedir, qué bonito, amigos, que están escuchando, vamos nosotros a orar por todos los hermanitos para que no haya ninguna pelea. Ni en las casas tampoco, peleas tampoco en la casa. Los niños, si los niños, hay que orar por los niños que no tienen de comer y rezar a los niños que no tienen comida y lo que están... Vamos con el segundo misterio, la visita de la Virgen a su prima Santa Isabel. Entonces, a ver, mamita, tú, Padre Nuestro. Padre Nuestro que está en el cielo, santificado sea tu nombre, ven en tu reino, hágase tu voluntad a la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llenaré de gracia el Señor es contigo, bendita tu eres entre todas las mujeres, bendita es el fruto de tu entre sus... Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llenaré de gracia el Señor es contigo, bendita tu eres entre todas las mujeres, bendita es el fruto de tu entre sus... Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llenaré de gracia el Señor es contigo, bendita tu eres entre todas las mujeres, bendita es el fruto de tu entre sus... Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llenaré de gracia el Señor es contigo, bendita tu eres entre todas las mujeres, bendita es el fruto de tu entre sus... Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena aire de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendita esta fruta de Dios entre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena aire de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendita esta fruta de Dios entre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito este fruto de ti, entre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito este fruto de ti, entre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena de aire de gracia, Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es tu fruto de ti en Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena de aire de gracia, Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es tu fruto de ti en Jesús Santa María, Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén y vamos a cantar esta última Ave María bien linda, la Virgen por cualquier papá por cualquier niño que esté triste por cualquier joven sobre todo a los jóvenes porque hoy tenemos aquí a Carlitos que luego va a dirigir otro misterio, el, que lindo a ver joven mi amor, donde estás que estás pensando, estás atribulado vamos a cantarle a la Virgen pídele a la Virgen y ella te va a llevar a Jesús vamos a cantar Dios te salve María llena eres de gracias el Señor es contigo y bendita tú eres entre todas entre todas entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora llena ahora de nuestra muerte amén Jesús gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén María María madre de gracia madre de misericordia en la vida y en la muerte amparanos gran señora ave María purísima sin pecado original concebida oh Jesús mío perdona nuestros pecados líbranos del fuego del infierno lleva al cielo a todas las almas especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia amén y vamos a hacer una cosa con el tercer misterio vamos a que Aaroncito que está terminando una galletica tan lindo te felicitamos papito ahorita vas a rezar ya se comió la galletica este tercer misterio vamos a ofrecerlo por todas las familias a ver que le vamos a pedir a Dios para las familias a veces en las familias hay peleas no se tratan esconden las cosas no comparten tú que dices mamita que le pediríamos a Dios y a la Virgen pues le pedimos por la salud de cada uno y que haya paz en un hogar en un hogar ¿te gusta que peleen en las casas? no no le gusta Carlito mi amor tú que le pedirías a Dios y a la Virgen para toda la familia la unión la unión entre todos los miembros de la familia especialmente entre los hermanos los hermanos nuestros padres la unión y la fuerza para seguir adelante amén amén y saben que vamos a poner aroncito amigo papá que está escuchando amiga mamá vamos a poner aroncito que tiene tres añitos y yo también voy a rezar con ustedes al responder pero yo quiero que cada papá y cada mamá y los jóvenes en este momento coloquemos aquellas intenciones en el corazón de Dios y de la Virgen aquello que no hemos podido resolver yo también cerramos los ojitos aquí cristian nos pone un poquito de musiquita allá y cada papá cada mamá Jesús dice todo es posible para Dios todo lo que pidan con fe en la oración crean que ya lo han recibido y lo tendrán se lo pedimos a papá Dios en el nombre de Jesucristo por intercesión de la Virgen y también de San José entonces en un momentico cada uno cerramos los ojitos y ponemos esas intenciones tercer misterio el nacimiento del niño Dios en Belén Padre nuestro Padre nuestro que está en el cielo está fisicado sea su santo lombre venga la santa su reino ahora sea señor su santa voluntada en la tierra como en la sierra danos danos nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos como los que ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén Dios te sabe María llena eres de gracia el Señor es contigo bendito eres de todas las mujeres bendito es el fruto de tu miente Jesús santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te sabe María llena eres de gracia el Señor es contigo bendito eres de todas las mujeres bendito es el fruto de tu miente Jesús santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te sabe Dios te sabe María llena eres de gracia el Señor es contigo bendito eres de todas las mujeres bendito es el fruto de tu miente Jesús santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te sabe María llena eres de gracia el Señor es contigo bendito eres de todas las mujeres bendito eres de todas las mujeres bendito eres santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te sabe María llena eres de gracia el Señor es contigo bendito eres de todas las mujeres bendito eres de todas las mujeres bendito eres santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te sabe María llena eres de gracia el Señor es contigo bendito eres de todas las mujeres bendito eres de todas las mujeres bendito eres santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te sabe María llena eres de gracia el Señor es contigo bendito eres de todas las mujeres bendito eres santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te sabe Dios te sabe María llena eres de gracia llena eres de gracia el Señor es contigo bendito eres de todas las mujeres bendito eres el fruto de tu miente Jesús santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te sabe María llena eres de gracia bendito eres de gracia el Señor es contigo bendito eres de todas las mujeres bendito eres el fruto de tu miente Jesús santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén y vamos a cantar esta última vez María a ver papá mamá por aquella intención que usted tiene aquello que quizás le ha causado tristeza que usted ha llorado tú joven quizás jovencito jovencita has llorado porque quieres una cosa pero no la logras con Dios conseguimos todo a ver mi amor jóvenes vamos a cantar papás mamás vamos a cantarle a la Virgen Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo y bendita tú eres entre todas entre todas entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu miente Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora ahora llena ahora de esta muerte amén Jesús gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era un principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén María madre de gracia madre de misericordia en la vida y en la muerte ampararnos mi gran Señor ave María purísima sin pecado no ni concebía oh Jesús mío perdona nuestros pecados líbranos del fuego del infierno lleva al cielo a todas las almas especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia amén vamos a permitir que Aaroncito salga un poquito con el tío para que den una vueltecita y ya los volvemos a llamar gracias Aaroncito ya vuelves para que reces también el quinto misterio Adelín que tienes seis añitos vamos a invitar a todos los niños tú invítalos a todos los que están escuchando de seis años diles que recen contigo gracias por todos los que hemos escuchado todos a Radio Natividad 101.7 la señora que se llama Betty gracias por escucharme por la salud de Miro por Betty mi mamá mi tía mi tío Julio por la Guardia Nacional que hay y por todos mamita todos los cumpleañeros ayer hubo una cumpleañera muy especial ¿cómo se llama esa cumpleañera? la que Madre Leida Yanalga y esa es tu mami ¿verdad mamita? que cumplió años ayer yo eres tú la cumpleañera yo pensé que era tu mamá ay vamos a darle un aplauso a Madre Leida miren cumplió seis añitos ayer mamita seis yo pensé que era tu mamá y vino hoy no mi amor que linda y yo le regalé un rosarito así no sabía le guardaba este para tu mamá pero te voy a dar los dos a ti mamita de cumpleaños que linda miren que lindo y cuántos cumpleañeros sabría ayer y antier entonces vamos a rezarle a la Virgen que bonito mamita el cuarto misterio Jesús presentado en el templo vamos entonces a ofrecer este misterio por todos los oyentes de Radio Natividad por cualquier persona que piense que estaba perdiendo la esperanza hay mucha gente que piensa que Dios ya no le escucha si porque la hay niños que no le piden a la Virgencita María y la Virgencita María se pone triste se pone triste y ella es la madre de Jesús le podemos pedir a ella que ella le dice a Jesús que nos ayude y yo quiero también orar un momentico y colocar una intención que me mandaron voy a procurar voy a leerla aquí dice que cualquier persona que conozca a los hijos del señor Ramón Zapata quien lamentablemente falleció solito en su casa de avanzada edad él vive o vivía por aquí por Santa Teresa era muy conocido en la zona porque trabajaba en la herrería en la casa de él en la vía principal muy cerca de la cancha entonces si los hijos están si esta emisora se está escuchando en muchas partes del mundo en Colombia si está escuchando algún hijo alguna persona que conocía al señor Ramón Zapata que se comunique que se comunique porque el papá ha partido el señor Zapata ha partido a la eternidad entonces ofrecemos este cuarto misterio también por todos los niños por todos los jóvenes y por todos los cumpleaños como tú y por los enfermos por los enfermos y por la guardia nacional muy bien hay niños enfermos mire que lindo todas estas intenciones padre nuestro padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hagásele la voluntad de la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal amén Dios te salve María llena eres de gracia señores contigo bendita tu vida entre todas las mujeres bendita sea fruta de tu endresos Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia señores contigo bendita tu vida entre todas las mujeres bendita sea fruta de tu endresos Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia señores contigo bendita tu vida entre todas las mujeres bendita sea fruta de tu endresos Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tu vida entre todas las mujeres bendita sea fruta de tu endresos Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tu vida entre todas las mujeres bendita sea fruta de tu endresos Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tu vida entre todas las mujeres bendita sea fruta de tu endresos Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tu vida entre todas las mujeres bendita sea fruta de tu endresos Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tu vida entre todas las mujeres bendita sea fruta de tu endresos Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia bendita sea fruta bendita sea fruta entre todas las mujeres entre todas las mujeres bendita sea fruta bendita sea fruta de tu endresos Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres bendita sea fruta bendita sea fruta de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén y Madeleine vamos a cantar este quinto este cuartel esta última Ave María por todos los que han ido donde la Virgen de la Consolación como tú que estaba desde las cuatro de la mañana por nuestro obispo que fue también sacerdote religiosas vamos a rezar por a cantarle este Ave María a la Santísima Virgen por todos los hermanos de Venezuela y del mundo entero a ver mamita y por todos los cumpleaños como tú que cumpliste seis añitos Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo y bendita tú eres entre todas entre todas entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Jesús gloria al Padre gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén María 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 Madre de misericordia en la vida y en la muerte Ampáranos Gran Señora Ave María Purísima sin pecado original concebida oh Jesús oh Jesús oh Jesús mío perdona nuestros pecados llenos del fuego del invierno y a tierra todas las almas especialmente a la más certificada de mi día de misericordia Amén de tu divina misericordia Amén y mientras Cristian nos llama llámenos a a que venga tan lindo a Arón el rezador el como se llama de tres añitos con el tío mientras tanto quinto misterio quinto misterio tú te lo sabes Jesús diga Jesús perdido Jesús perdido en el templo y hallado perdido y hallado mamita porque mucha gente dice Jesús perdido se quedó perdido Jesús perdido y hallado en el templo dile a tu mamita linda que te vaya enseñando muy bonito bueno amigos este quinto misterio ¿cómo se llama esta emisora? Radio Natividad ¿puedes leer allá mamita? bajo la bendición de Dios con la protección de Espíritu Santo y la dirección de la administradora Virgen María de Jerusalén que lindo que lindo un aplauso que lindo porque ella apenas va leyendo mire que bonito que lindo gracias Cristiancito bueno el quinto misterio ¿cómo es el quinto misterio María? Jesús ¿qué? Jesús perdió en el templo se quedó perdido perdido en el templo de allá Jesús perdido y hallado encontrado mamita eso quiere decir encontrado en el templo también encomendamos ¿cómo se llama nuestro obispo? Papa Juan Pablo II nuestro obispo se llama Mario Moronda muy bien el Papa Juan Pablo II está en el cielo y nuestro nuevo Papa ¿cómo se llama? el Papa Francisco Francisco el Papa Francisco bueno amigos entonces el quinto misterio por Radio Natividad para que haya 1.7 FM muy bien aquí están estos 12 locutores maravillosos 101.7 muy bien por Radio Natividad que cuando estén grandes ustedes tengan una emisora también y la pongan al servicio de Dios y bueno por los administradores de esta emisora por este joven que se llama Cristian que nos ayuda también ¿verdad? bueno por todos los que trabajan aquí por los dueños que le pusieron un dinero para Dios mire que bonito para Dios para que nosotros enseñáramos a los demás y aprendiéramos también el quinto misterio entonces lo va a recitar Carlitos bien lindo papito este joven ¿qué vas a pedir para los jóvenes? realmente este para todos los jóvenes que tienen ahorita dificultades en todos los sentidos ayuda yo sé que las esperanzas ahorita este ayuda de verdad de Dios que nos ayude nos ilumine en nuestro camino ya sea que usted esté estudiando esté trabajando dificultades en la casa afuera en todo en todo amén colocamos que lindo Carlitos todo eso lo colocamos en el corazón de Dios y de la Santísima Virgen entonces ya tenemos el quinto misterio Carlitos lo dirige Padre Nuestro y contestan los niños Padre Nuestro que estás en los cielos santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo da los solos y el pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que ofenden no nos descan la tentación y líbranos de mal amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María La Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, llena eres de gracia, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, llena eres de gracia, Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, llena eres de gracia, Ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, llena eres de gracia, Ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, llena eres de gracia, Ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y ahora vamos a cantar esta última Ave María por radio. ¿Cómo es que se llama esta emisora? Radio Natividad 101.7 FM. Eso, y por todas las emisoras de Venezuela y del mundo entero donde se reza y todos los que siguen abriendo espacios para rezar, para la palabra, para predicar la palabra de Dios. Con todos los hermanos, vamos a cantar por todos los hermanos de Venezuela, de Colombia, del mundo entero, todos unidos como hermanos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. en la misericordia. Amén. Bueno, amigos, vamos terminando. Nos ponemos de pie. Aroncito, ya nos vamos. Ese se ha ganado dos galletas hoy. Qué hermoso. Vamos a rezar la salve de pie. Bien bonito. Para de babito. Vamos a... Ah, tú te quedas allí, mamita. Ella se queda sentadita. Bueno, vamos a rezar la salve a la Virgen, bien linda, porque este... Y usted, papá, que está en la casa, póngase de pie, joven, ponte de pie. Vamos a saludar a la Reina, unidos entre nosotros desde Radio Natividad. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de misericordia, vida dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti clamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Hea pues, Señor, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este destierro muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh, clemente, oh, piadosa, oh, dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar y gozar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bendita sea tu pureza, eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan grandiosa belleza. A ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco noche y día, alma, vida y corazón, míranos con compasión, no nos dejes, madre mía, y danos tu santa bendición, que la recibimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a dar un aplauso a Aarón, porque ha rezado con nosotros y está muy lindo aprendiéndose a hacer la señal de la cruz. ¿Tú te la sabes hacer la señal de la cruz, mamita? A ver, en el nombre. A ver, ahí también. Mira, por la señal de la Santa Cruz, de nuestro enemiganos, llanos, Señor, Dios nuestro, el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Es hermoso lo que hacen los niños. Madre Leni, felicitaciones con todos los cumpleaños. ¿Tú te sabes una cancioncita? No. ¿Una oración? ¿Qué es lo que te sabes, mamita, que nos regales? La del ángel del guardia. A ver, résela. Ángel de mi guardia, dulce compañía, no me estampare y de noche y de día, para que me ponga la presencia todos los santos y Jesús y María. Amén. Amén, amén. Bueno, amigos, estamos aquí en Radio Natividad, ya nos despedimos, 101.7. Aroncito, FM, estamos, estamos, estamos como, ¿bajo qué, papito? Diga, bajo la edición de Dios. Con la protección, diga. Por la perfección. Del Espíritu Santo. Del Espíritu Santo. Y la dirección. Y la dirección. De la administradora. De la administradora, dije, mayor de Israel. Amén. Amén. Qué lindo. Gracias, Carlitos. El tío. Tiene una hermana, Carmelita. Qué bonito. Felicitaciones a tu papi, a tu mami, a tus hermanos, también a ti, Madeline. Felicitaciones a tu mami, a tu papi también, a la abuela, a los abuelos, a la tía Gladys, que está allí. Bueno, gracias, Aroncito, por venir. Gracias por rezar. Te queremos mucho. Queremos los niños. Que Dios y la Virgen nos sigan bendiciendo a todos. Amén. Ay, aquí hay un plan vacacional. Se me olvidaba. Tú, el programa, los hermanos de tú y yo, Andreinita y Luisito, Conociendo a Dios, te invitan al segundo plan vacacional, a todos los niños, Jesús, amigo de los niños, niños de siete a doce años. Para información, cero cuatro, eso va a ser aquí, en los salones de eventos, en el salón de eventos, aquí, en las instalaciones de Radio Natividad, copiamos, cero cuatro, veinticuatro, siete, dieciséis, cinco, uno, seis, uno. Cero cuatro, veinticuatro, siete, dieciséis, cinco, uno, seis, uno. ¿Qué días van a ser? El veintidós, la próxima semana, veintitrés, y veinticuatro. Creo que es jueves, sí, jueves, viernes y sábado. El horario, me parece, no, no me dieron el horario, creo que es de nueve a una de la tarde. Pero ahí tienen ustedes los números, el número, para que pidan la información. cero cuatro, veinticuatro, siete, dieciséis, cinco, seis, uno. Tenemos otro número aquí, cero cuatro, catorce, tres, siete, seis, seis, nueve, uno. Y amigos, mañana para misa, qué lindo, vamos a dedicarle el tiempo de Dios. Los domingos no trabajar, domingo para estar en familia, para leer la palabra, para escuchar el esposo a la esposa, para comer en familia, para visitar, sí, como no, para visitar, y sobre todo para ir a la Eucaristía y rezarle también a la Virgen. Vamos a seguir haciendo los altarcitos en las casas, amigos, el oratorio en la casa, para que los niños vean, así como Madeleine ha visto, y este joven Carlitos, Carlos de veinte años o diecinueve, el tío de Aroncito, han visto a su mami, a su papi rezar. Bueno, amigos, Dios lo puede todo. Amén. Un cristiano sin rosario es un soldado sin armas. Radio Natividad 101.7 presentó El rezo del Santo Rosario. Oración de Radio Natividad Padre bueno y amoroso, nos has dado tu palabra de vida eterna en tu Hijo Jesucristo, para que al recibirla, podamos conocerte a ti, y así alcanzar la salvación que nos das. Con la fuerza del Espíritu, nos animamos a ir a tu encuentro. Haznos fieles transmisores de tu palabra en medio de los hermanos. Te damos gracias porque nos permites a través de nuestra radio Natividad contribuir con la evangelización y la edificación del reino. Haznos servidores fieles para que con nuestro trabajo comunicacional, al llegar a tantos hogares y a tantas personas, tú puedas ser conocido y muchos fortalezcan su fe y quienes están alejados se acerquen al oír tu voz por medio de las nuestras. Contamos con tu gracia, tu luz y tu sabiduría. Bendice a todos los que trabajamos en Radio Natividad, a quienes escuchamos su programación. Líbranos de todo mal y tentación y haznos decididos y entusiastas servidores tuyos. Te lo pedimos por intercesión de María de Jerusalén, la madre de tu Hijo Jesucristo, quien vive y reina contigo por los siglos de los siglos. Amén. Oración a San Miguel Arcángel Oh glorioso Príncipe, San Miguel, Jefe Principal de la Milicia Celestial, Guardián Fidelísimo de las Almas, Vencedor Eficaz de los Espíritus Rebeldes, Fiel Servidor en el Palacio del Rey Divino, Sos nuestro admirable guía y conductor. Vos que brillás con excelente resplandor y con virtud sobrehumana, líbranos de todo mal. Con plena confianza, recurrimos a vos. Asístenos con tu afable protección para que seamos más y más fieles al servicio de Dios todos los días de nuestra vida. Ruega por nosotros, oh glorioso San Miguel, Príncipe de la Iglesia de Jesucristo. Amén. Amén. Salve Virgen de Jerusalén, Mujer sencilla y humilde con un corazón lleno de paz y amor. Enséñame a decir siempre sí como lo hiciste tú cuando dijiste hágase en mí según tu voluntad. Mujer sencilla y humilde Virgen de Jerusalén, Madre de vos, eres el camino, pascorto a Jesús, corazón con tu mando, cúbreme. Intercede por mí, Madre mía, oh dulce Virgen María, fortalece mi fe, Madre de Jerusalén. Amén. Intercede por mí, Madre mía, oh dulce Virgen María, fortalece mi fe, Madre de Jerusalén. Salve Virgen de Jerusalén, eres auxilio y consuelo del cristiano, ruega por mí y por toda la humanidad. Enséñame a decir siempre sí como lo hiciste tú cuando dijiste Hágase en mí según tu voluntad. Virgen de Jerusalén, Madre de vos, eres el camino, pascorto a Jesús, por eso con tu mando, cúbreme. 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 Intercede por mí, Madre mía, oh dulce Virgen María, fortalece mi fe, Madre de Jerusalén. Intercede por mí, Madre mía, oh dulce Virgen María, fortalece mi fe, Madre de Jerusalén. Virgen de Jerusalén, eres la estrella, la mujer más hermosa de Israel, eres nuestra madre, y quien te acoge en su corazón, se hace discípulo del Señor, y por siempre vivirá en su gloria. Intercede por mí, Madre mía, oh dulce Virgen María, fortalece mi fe, Madre de Jerusalén. Por eso llévame de tu mano, que confiado, por eso llévame de tu mano, que confiado. Contigo iré, 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 Madre de Jerusalén, Virgen de Jerusalén. Oración a San Miguel Arcángel. Oh glorioso príncipe, San Miguel, jefe principal de la milicia celestial, guardián fidelísimo de las almas, vencedor eficaz de los espíritus rebeldes, fiel servidor en el palacio del Rey Divino, sos nuestro admirable guía y conductor, vos que brillás con excelente resplandor, y con virtud sobrehumana, líbranos de todo mal. Con plena confianza, recurrimos a vos. asístenos con tu afable protección, para que seamos más y más fieles al servicio de Dios, todos los días de nuestra vida. Ruega por nosotros, oh glorioso San Miguel, príncipe de la iglesia de Jesucristo. Amén. Amén.